¿Sabías que Marco Polo pasó 17 años en la corte del emperador mongol Kublai Khan, donde desempeñó un papel importante como diplomático y consejero? Sus escritos detallados sobre su viaje, conocidos como «El libro de las maravillas del mundo» o «Los viajes de Marco Polo», introdujeron a Europa en la cultura y las maravillas de Asia, incluyendo la pólvora, la seda y el papel moneda, que eran desconocidos en Occidente en ese momento. Aunque algunas partes de su relato han sido objeto de debate y escepticismo, su obra tuvo un impacto duradero en la exploración y el conocimiento geográfico.